Hola, me llamo Kathy. Y soy Carmen. Estamos en Perú. Aquí en Perú tenemos muchas profesiones. Sí, hay los abogados, las enfermeras y policías. En Perú, las casas son muy bonitas. En nuestra casa, el indoro es en el baño. El estante es en la sala. Y la estufa es a la izquierda del fregadero. Pero debemos saber qué hacer. Yo saqué la basura. Y yo dije comer al perro. Yo vení a la casa. ¡Adiós! ¡Estamos en Perú! ¡Oh! ¡Suscríbete!